Surgidas por una iniciativa de Fidel, las fincas de semillas y plantas proteicas ratifican su importancia en el desarrollo ganadero y agrícola del país. Entre las más integrales figura la empresa pecuaria Managuaco de Santispíritus, la que tributa a la alimentación vacuna, avícola, porcina y cunícola de la entidad. Entre los niveles productivos de sus seis hectáreas se destacan las variedades de Moringa, Titonia y Morera. Esta finca tiene áreas aledañas, ocho hectáreas más, que van a ser para la siembra y producción de otros cultivos como la yuca, el sorgo, la calabaza, etc. para la diversificación de la producción. Entre los factores que contribuyen a la eficiencia de esta finca figuran la presencia de un colectivo obrero y la construcción de una vivienda para el responsable del mismo. Trabajadores que vinculan experiencia, ciencia e innovación en la búsqueda diaria de alternativas productivas. Chapea manual, recolección que ahora mismo estamos en producción de cosecha de la cartilia. Y las podas, esa misma Moringa que nosotros tenemos ahí, las podas a partir de que le cogemos la cosecha, nosotros las llevamos al plato de secado de la fábrica de pienso allá. Ya esa Moringa ha dado más de 20 toneladas de pienso para ganado. Nosotros tenemos un salario aquí que oscila entre los 5.000 y pico de pesos. Nosotros aquí trabajamos ocho horas diarias y tenemos un colectivo aquí que se fuerza mucho para que la finca influya. Y un colectivo pequeño, pero quecha planta. Tenemos un plan para sembrar mango, aguacate, chirimoya. Estamos enfracados en sembrar coco. Es coco que cuando esa planta tenga producción será mayor salario para los trabajadores. Amplía infraestructura finca de semillas y plantas proteicas de empresa pecuaria Manahuaco con el objetivo de elevar potencialidades productivas. Desde Manahuaco fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Noticiario en Marcha. ¡Gracias!